Pues Gustavo para mí significa un gran paso como cineasta y persona. Se me dio la oportunidad de trabajar en mi tesis. Entonces me voy hasta el fondo. Siempre que nos unimos para trabajar suceden cosas buenas. Un proyecto bastante divertido. Cualquier gente que tenga la oportunidad de ver el proyecto Gustavo se va a enamorar, tanto como los personajes, tanto como la historia. Es que entiendo, joder. Para mí es el personaje más noble que he interpretado hasta ahorita. Más inocente porque la gente, el personaje es de pueblo. Alfredo y yo elegimos el lugar porque queríamos darle a Gustavo un feeling de la cinematografía mexicana. Yo desde chico veía el Festival de Cannes como wow. Llega la noticia que nos reciben allá, que es seleccionado nuestro cortometraje. Me cambió la vida a mí. Participó en lo que viene siendo el Short Film Corner, cortometrajes de todos, de todo el mundo. Buenas tardes, joven. Gustavo se va a mostrar mañana en la Universidad de Texas Panamericana a partir de las 4 de la tarde. No hay costo, es entrada general. Entonces vayan a verla. Vale la pena. Solamente son 12 minutos y pues ahí los esperamos.